Este es un lugar importante, estamos hablando de la segunda ciudad en importancia, lo que es la provincia de Entre Ríos, así que a mí se me ha presentado un desafío, el cual espero junto con el personal que tengo a cargo poder llevarlo adelante. Así que bueno, acá estamos para trabajar. Comisario, ¿cómo llega a este lugar? Conociendo algunos aspectos, la idiosincrasia de cómo se vive aquí, digamos, los hechos que normalmente ocurren. Sí, yo antes de asumir obviamente, me entrevisté con el saliente, con el comisario general Beguerí, somos de la misma promoción, así que siempre mantenemos contacto con él, bueno, le pedí más o menos que me diera un panorama de cómo el trabajo acá en la ciudad de Concordia. Es algo similar, yo tuve su jefe en la departamental Paraná, que si bien es un poquito más grande, hay más recursos porque hay otras direcciones y demás, lo que es el nivel de delincuencia es similar a acá, o sea, lo hecho delictivo en cantidad, perdón, es más o menos similar, así que la forma de trabajar es la misma básicamente. Nosotros lo que pretendemos siempre, y de hecho tenemos un horizonte, un norte, el cual es bajo todo punto de vista tratar de brindar seguridad al ciudadano, estar con el ciudadano, nosotros como jefe estar al lado del personal, acompañarnos, acompañarlos para que lograr los objetivos. Nosotros en esta ciudad nos manejamos mucho con lo que es cámaras, tenemos distribuidas en todos los lugares, además un buen porcentaje de los hechos delictivos se resuelven bajo esta circunstancia. Claro, pero el tema es la prevención, ¿se van a utilizar para prevenir? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Eso no se habla, eso directamente se habla, una vez que hay un hecho, como es de estilo, se comunica al fiscal, ordena mediante oficio, el secuestro de una filmación, y bueno, son pruebas fundamentales que a la postre siempre nos ayudan nosotros en forma importante a lograr con la prevención de la persona. Mire, yo en todos los lugares que he estado, siempre me he juntado con el Intendente, me he puesto a disposición, o sea, cada uno en la labor que le corresponde, nosotros estamos para sumar en forma conjunta, obviamente, vamos a hacer todo lo posible para llevar la tranquilidad que se merece acá en la ciudad de Concordia. Por último, ¿de dónde es usted originalmente? Yo soy oriundo de la ciudad de Rosario del Tala, a los 20 años me fui a Paraná, a la escuela de oficiales, y bueno, ahí ya me quedé, y bueno, vivo en Paraná actualmente.